Temple Trap nos lleva al centro de un templo, en la Amazonia, donde tendremos que salir con nuestro explorador en cada uno de los 60 desafíos de este juego. Os enseño cómo funciona. Bueno, pues jugar este Temple Trap es muy sencillo. Escogemos un desafío, hay 60, van por niveles, el verde es el starter, amarillo junior, rojo experto, morado maestro y azul mago, y luego vienen las soluciones. Escogemos uno, se coloca según indique. Ojo que las piezas, bueno, estas piezas se quitan, no están ancladas, se pueden quitar, y tienen todas un simbolito en una esquina para saber que las estamos poniendo de la manera correcta. El objetivo es empezar donde indica la ficha y salir. Y ojo, porque no se puede parar en todas las piezas, ahora lo entendréis. Nos dice el manual que esto se hace en 11 movimientos. Una opción sería hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De hecho lo he hecho en 10 y no en 11. Pero estaba el hecho, porque he hecho, estaba aquí pues, 1, 2, 3, y aquí he tenido que parar para subir esta. Pero no puedo porque no hay agujero, no pincha, de manera que se cae. Por tanto no es válido, no puedo parar aquí. Tengo que seguir hasta que pueda pincharlo. Así que la manera que si sería válida sería 1, 2, 3, 4, 5, ahí ya podría parar, 6, 7, aquí puedo parar, 8, 9, 10 y 11, que son los 11 que nos indica aquí. Pues así podemos jugar en solitario y en compañía resolviendo las trampas de este templo. Pues ya lo veis, un juego muy visual, muy bonito en materiales para un jugador o todos los que queráis, si queréis colaborar o incluso pues picaos entre vosotros, lo hago uno, tú haces otro, este temple trap. ¡Gracias! ¡Gracias!